Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Conversando con el SEAT, el ciclo de charlas técnicas online del Centro de Estudios en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el día de hoy conversaremos con el Dr. Pablo Salpeter sobre su análisis jurídico, sistémico y académico del aspecto laboral y de la seguridad social de la reforma tributaria dispuesta por el título quinto de la ley 27.742. Le rogamos a todos tener los micrófonos apagados y efectuar sus preguntas a través del chat de Zoom. Al final de la reunión, nuestro invitado responderá las mismas que se las transmitiremos por este canal. Bueno, sin más, le doy la palabra a Edgardo Ferrer Olivé, que es coordinador de la Comisión Técnica de Seguridad Social de nuestro SEAT quien presentará formalmente al invitado del día de hoy. Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Todo en orden. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo acá a Guillermo Sellaian y Gabriel Badel, autoridades del SEAT, por poder desarrollar esta actividad desde esto que nos interesa mucho y que estamos desarrollando hace tiempo, que son temas de seguridad social. Con el doctor Pablo Salpeter también hemos desarrollado ya actividades, así que es un gusto presentarlo. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en ciencias jurídicas y sociales, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario en varias universidades. Ha escrito artículos, libros relacionados con la materia de seguridad social, así que me parece que va a ser muy interesante lo que él pueda aportar desde el punto de vista de lo que se va avanzando con la ley BASIS con relación a aspectos laborales y de la seguridad social. Es un tema que va a ir avanzando en el tiempo, va a ser un tema muy interesante para todos los profesionales que tengan que ver con la rama del derecho laboral y de la seguridad social. Así que desde ya un gusto que tengamos acá como expositor a Pablo Salpeter. Te damos la palabra Pablo y un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias Edgardo, gracias también Guillermo, Gabriel, Rodrigo, las autoridades del SEAT y la facultad que nos permiten esta posibilidad. y básicamente la idea es analizar este título 5 de la ley 27.742 que ha tenido un impacto bastante fuerte en el ámbito no solamente académico y profesional, sino también en la sociedad. Digo esto porque tiene su antecedente en el decreto 70 del año 23 que está vigente pero suspendido por una medida cautelar con medio análisis legislativo y sabemos que los decretos de necesidad y urgencia para que pierdan su vigencia tienen que tener la negativa por parte de las dos cámaras. Entonces, como tiene la negativa de una cámara, la otra no se ha expedido, mantiene vigencia, pero por la medida cautelar sigue suspendido ese decreto. En esa línea, lo que se ha propuesto es canalizarse esta reforma vía el Poder Legislativo y que ha tenido su recepción en este título 5 de la ley 27.742 que vamos a analizar cada una de las normas que se expresan en este título y vamos a ir tratando de hacer un análisis de qué impacto tiene y cómo interpretarlo. Vamos a empezar por el artículo 82 de la ley 27.742 que sustituye el artículo 7 de la 24.013. Bien, todos sabemos que lo que ha pasado con la 24.013 que está al final de este título en cuanto a las derogaciones se han eliminado las multas del trabajo. Esto es, las multas por falta de registración laboral. Quiero hacer una aclaración en este sentido porque es importante tener un enfoque general y sistémico de lo que implica esto. Se han eliminado las multas por trabajo no registrado de la 24.013. En un material bibliográfico en su momento hemos analizado qué implica estas indemnizaciones agravadas y las indemnizaciones agravadas se pueden encontrar básicamente en un grupo de tres grandes categorías que son infracciones o vulneración de derechos de la seguridad social, afectación de la familia o afectación de la libertad sindical. Estos tres grandes bienes jurídicos que se afectan a través de incumplimientos laborales tienen estas que se llamaban indemnizaciones agravadas. En materia laboral, más allá del bien afectado de familia por cuanto se despide a una persona embarazada o que está por contraer o ha contraído matrimonio o a un delegado sindical afectando la libertad sindical, cabe aclarar que no es que se eliminaron las multas sino que han quedado otras multas. ¿Por qué digo esto? Porque la 17.250 regula las multas a los incumplimientos laborales, a la seguridad social en su artículo 15. Por lo tanto, desde el punto de vista de el incumplidor, tiene una sanción gravosa por incumplimiento que son los del artículo 15 de la 17.250. En este sentido, cuando salió esta ley 24.013 en el año 91, yo recuerdo las palabras de Carlos Etala que decía que el trabajo no registrado es una alianza entre el trabajador y el empleador en contra del Estado y que la 24.013 con sus multas implicaban una alianza entre el Estado y el trabajador en contra del trabajo no registrado que pudiera pretender algún empleador. También, luego de ese año 91, tuvieron los contratos promovidos que de alguna manera era la alianza entre empleadores y el Estado para, según sus fundamentos, combatir la falta de puestos de trabajo, generar mayor empleo. Por lo tanto, esta triple alianza la vemos que se va dando de manera dinámica. Hoy en día, hay multa por incumplimiento al trabajo no registrado, la diferencia es que el titular no es el trabajador, sino que son los fondos previsionales a través de la ley 17.250, artículo 15. Y entonces, hoy, el artículo 7 cambia su contenido, su sentido, en función de este artículo 82 de la ley 27.742, y nos dice que el trabajador va a considerarse inscripto en los regímenes de seguridad social en las condiciones que establezca la reglamentación y que debe ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos. Esto, hoy en día, tenemos un sistema de registración laboral originariamente que comenzó con la resolución 899 del 2000 del Ministerio de Trabajo, hoy vigente con la resolución general de AFIP 2988 del 2010 que se llama simplificación registral. Hace poco, hace menos de un mes, se modificó el artículo 6 de esta resolución general mediante la cual se reduce significativamente los requisitos de inscripción facilitando así la generación del alta de una manera simple y rápida, dándole 30 días al empleador para que pueda terminar de cumplimentar la información del alta del trabajador. Pero con pequeños datos previos al inicio de la relación laboral, el empleador por vía electrónica ya da por cumplida este requisito del artículo 7. Luego tenemos en su tercer párrafo que nos habla de un mecanismo ágil simplificado y diferenciado para la confección de recibos de sueldo en un sistema de registración especialmente para las empresas de hasta 12 trabajadores inclusive. Bueno, esto está pendiente evidentemente, habrá que ver de qué manera se reglamenta y es interesante el tema de 12 trabajadores porque a lo largo de la norma se advierten distintas categorías de cantidad de trabajadores para determinar el tipo de tamaño de las empresas. Vamos a ver más adelante que hace referencia a agrupaciones de tres trabajadores independientes, acá nos habla de 12, también para el periodo de prueba vamos a ver que nos habla de 5 o de 7 trabajadores de 6 a 100 hay distintas categorías que tenemos que articular de tipos de empleadores con cantidad de trabajadores que según eso nos va a dar la categoría en la cual se encuadren para cada cosa. En este caso en particular recibos de sueldo dice que para hasta 12 trabajadores tiene que haber un sistema simplificado y en el párrafo siguiente nos indica algo similar al monotributo donde va a implicar que estos empleadores estas empresas de hasta 12 trabajadores van a pagar un importe bastante sencillo de cotización a la seguridad social sin monotributo porque sabemos que las declaraciones juradas en los 931 su declaración la diversidad de las remuneraciones son significativas yo creo que llegué a contar 11 tipos de remuneraciones diferentes que hay que registrar por las diferentes categorías de hora social de aporte de contribuciones riesgo de trabajo no remunerativos bueno hay un montón de situaciones que hay que contemplar y este artículo este último párrafo de este artículo 7 lo que pretende es simplificar para estas empresas estos empleadores de hasta 12 trabajadores que no tengan ese engordoso trabajo de generar declaraciones juradas todos los meses con todas las categorías que eso implica el siguiente artículo que el artículo 83 incorpora que es el 7 bis dice que se considerará plenamente eficaz la registración cuando hubiera sido por cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes esto implica estamos interpretando que se trata de pluralidad de empleadores esto que significa acá tenemos un antecedente que es el plenario Vázquez que decía que la persona trabaja para un empleador y puede haber un empleador principal y otro solidario tiene que ser registrada por los dos sujetos empleadores bueno acá lo que nos dice es con que alguien haya exteriorizado la relación laboral el contrato de trabajo alcanza para que se tenga por considerada registrada la relación laboral esto es importante porque si uno tiene el registro ya al solidario no sería exigible la registración o achacarle la falta de registración luego el artículo 84 incorpora como artículo 7 ter de la 24 013 la posibilidad para el trabajador de denunciar a la autoridad de aplicación por un medio electrónico la falta de registración laboral cabe tener en cuenta que esto dice también este artículo que el sistema deberá expedir una constancia pertinente perdón acá nosotros tenemos diferentes tipos de formas de generar una denuncia de un trabajo no registrado perdón primero tenemos la posibilidad del 0800 de la PIP de hacer una denuncia tenemos también la resolución general 4747 de la PIP que reglamentaba el anterior texto de la 24 013 pero al carecer ya del contenido que reglamentaba esta RG podría pensarse que carece de contenido en realidad no porque si yo le mando un telegrama a mi empleador como trabajador exigiendo la regularización laboral por supuesto que hoy no lo puedo hacer en los términos de la 24 013 pero si podría usar esta resolución general 4747 para poner en conocimiento a la PIP de dicha situación no es obligatorio no está reglamentando la 24 013 pero podría ser perfectamente un canal de denuncia a su vez la PIP también tiene la app de mi AFIP donde se puede canalizar esa esa denuncia también está la ley 24 241 que en su artículo 13 establece que el trabajador puede denunciar la falta de registración de su empleador y el juez administrativo de la AFIP está obligado a responderle en 45 días las consecuencias de esa denuncia si es procedente o no es procedente de esa denuncia es interesante que estos 45 días cuando se gestó la ley 24 241 tenía una razón de ser porque muchas veces se conocen que los plazos para la administración son administrativos y no perentorios pero en este caso yo tuve la posibilidad de participar en una charla hace mucho tiempo con Walter Schulte es el creador de la ley 24 y el objetivo de estos 45 días en los que se tiene que pedir el juez administrativo para responderle al trabajador era que en el momento de vigencia del régimen de capitalización si se pasaba mucho tiempo para recuperar los aportes se perdía la capitalización de los mismos y esto iba a impactar muy desfavorablemente en la acumulación de fondos del trabajador para su futura jubilación esa era la razón de hacerle esos 45 días en lo que respecta a la denuncia del artículo 13 de la 24 de la 24 de la 24 hoy todavía no tiene un canal digital pero si podríamos decir que la RG 4747 lo tiene más allá de que puede ser que en el futuro sea sustituida por otra resolución otro sistema de denuncia que se afecta específicamente hasta el artículo 7 ter de la 24 013 vamos con el artículo 7 cuater de la ley 24 013 que introduce el artículo 85 y que nos habla de que en caso de sentencia judicial firme se tiene que informar a la autoridad de aplicación en el plazo de 10 días para que se pueda generar la determinación de deuda pertinente esto básicamente es similar a la obligación que tenía el secretario de juzgado en el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo que tenía que informar en estos casos y esto está reglamentado en la resolución general 37 39 del 2015 donde mediante un sistema digital que se llama CEA sentencia y acuerdos homologados los juzgados de primera instancia de la capital federal informaban a la AFIP estas sentencias porque en su momento en el 2015 yo salí un artículo justamente que se llamaba los hechos se discuten una sola vez y esto significa que si en la sede judicial se discute la existencia de un contrato de trabajo y se prueba con los medios de prueba al alcance de las partes la existencia de un contrato de trabajo carece de sentido después en un proceso impugnatorio volver a discutir nuevamente la existencia de los hechos que ya han sido probados en sede judicial entonces decían si ya en sede judicial se esclareció y se determinó la existencia de una relación laboral de un contrato de trabajo en la sede administrativa el procedimiento tiene que ser mucho más ágil que un procedimiento de conocimiento para garantizar todos los derechos de defensa del empleador al cual se le está reclamando esta deuda lo único que quedaría sería que los acuerdos homologados ya no entrarían sino que solamente las sentencias firmes con relaciones adverbidas por el juez vamos con el artículo 86 que nos habla de el sistema único de registro antes estaba el SURL sistema único de registro laboral ahora es sistema único de registro acá lo que nos dice justamente que el artículo 18 cambia y la inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social y cajas de subsidios familiares y al prestador nacional de salud elegido por el trabajador y en el inciso B también habla de las relaciones de las prestaciones por desempleo lástima que no se haya usado una redacción vigente de los entes que se encargan y los sistemas vigentes porque básicamente el Instituto de Previsión Social ya no existe las cajas de subsidios familiares tampoco está la ANSES por lo tanto podría haberse elegido una redacción más acorde tal vez lo que se buscó es mantener la línea original del texto que regía en el 91 desconozco las causas ahora vamos al artículo 2 de la ley 2744 que está sustituido por el artículo 88 de la 27742 y a partir de acá quiero hacer una aclaración que me parece importante para tener en cuenta cuando hay un cambio significativo cuando hay una sustitución de paradigmas es muy común que se presente el concepto del duelo esto es las instancias por las que una persona va pasando para poder adaptarse a los cambios esto es la negación la ira la bronca la justificación la adaptación y por último la aceptación depende la velocidad o la intensidad de este duelo que se tenga va a ser la posibilidad de adaptación que se tenga quiero decir esto porque en realidad no hay tantos cambios como parecen y la idea es justamente analizarlos aquí compartirlos con ustedes y poder enriquecernos recíprocamente de este análisis que estamos haciendo básicamente el artículo 2 lo que nos dice es que no será de aplicación a a los dependientes de la administración pública nacional provincial y ciudad autónoma de Buenos Aires mal llamados empleados públicos en realidad son empleados estatales al personal de casas particulares agrarios y agrega algo más esto es novedoso que es a las contrataciones de obras servicios agencias todas reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación a ver es lógico que los agentes estatales queden afuera porque tienen su propio régimen lo mismo que casas particulares y trabajadores agrarios que tienen su régimen pero aparte no es que los excluye sino que dice que sin perjuicio de la verdad que dice que la presente ley será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza de modalidades propias del régimen específico o sea dice no se aplica pero se aplica de manera subsidiaria y encima después cuando vayamos al final al trabajo agrario vamos a ver que específicamente hay una remisión normativa formal y material a la ley de contrato de trabajo por lo tanto esta excepción que nos dice quedan afuera los agrarios pero se aplica subsidiariamente tampoco se aplica subsidiariamente porque hay remisiones directas entonces no es así pero no es tan así y el inciso de que es novedoso el tema de las contrataciones de obras servicios de agencias si son verdaderas contrataciones de obras servicios agencias o reguladas en el código civil y comercial es lógico que no sean laborales no nos olvidemos que en el ámbito laboral tenemos el principio de privacidad de la realidad y que más allá de las ropas jurídicas las formalidades que se les puedan atribuir lo que se busca es la esencia la dependencia técnico jurídica y económica y la característica de la agilidad y acá nos vamos en el artículo 89 al artículo 23 de la ley de contrato de trabajo que me parece que es el que más revuelo ha causado y en este sentido quiero hacer un pequeño paréntesis yo no encontré ninguna definición de presunción pero entiendo que una presunción es la atribución jurídica de una situación material de manera anticipada y no como consecuencia de la demostración de los hechos entonces nosotros si nos presentamos frente a una materialidad determinada vamos a tener que aplicar la ley de contrato de trabajo ahora bien en el segundo párrafo nos dice cuando no será de aplicación esta presunción presunción en cuanto aspecto probatorio porque si yo pruebo la dependencia técnica jurídica económica si pruebo la genidad no necesito la presunción la presunción la necesito cuando no puedo probar esto y no nos olvidemos que también está lo que se llama la carga dinámica de la prueba si yo estoy en una posición de dificultad probatoria y los elementos probatorios que encuentran en poder de la otra parte yo estoy en condiciones procesales de exigirle al juez que aplique la carga dinámica de la prueba y acá lo que nos dice es que no será de aplicación para contrataciones de obras o servicios profesionales o de oficios esto significa que cuando profesionales o gente de oficio tenga una vinculación jurídica con una empresa con un empleador vamos a decir empresa un empresario la presunción no se va a poder aplicar esto es grave no porque ya la corte en sus precedentes rica y Cairone en cuanto a profesionales médicos ha dicho que no aplica la relación laboral la presunción la cámara federal de la seguridad social en casos de determinación de deuda es histórica su pronunciamiento en cuanto a que es reticente aplicar el artículo 23 para profesionales no así la cámara nacional de aplicaciones del trabajo que sí lo otorga esto lo que hace es recoger el criterio jurisprudencial de rica y cairone y los de la cámara federal de la seguridad social esto implica más trabajo probatorio en caso de entenderse la existencia de una relación laboral en el caso de profesionales u oficios bajo la orden bajo la dependencia de un empresario en el artículo 90 nos habla del artículo 29 de la ley 2744 que tiene que ver con la solidaridad con la interposición de personas con la contratación de trabajadores con el fin de suministrarlos a terceros y nos habla en el título dice mediación intermediación solidaridad subsidiariedad y dice que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral vean que acá lo que está buscando es la exteriorización ah y vuelvo vuelvo con algo importante del 23 que me acabo de acabo de recordar y de qué se trata el artículo 23 la presunción es una herramienta antifraude ¿qué significa? es un medio técnico para lograr que se regularice una situación irregular el tema es ¿qué es el fraude? el fraude es el ocultamiento de una situación para obtener una ventaja y digo esto porque muchas veces creo yo podemos confundir fraude y simulación ¿cuándo hay simulación? cuando se exterioriza un vínculo pero se le atribuye una forma jurídica diferente de la que es en cambio el fraude es el ocultamiento material del vínculo con el objeto de que no se conozca la existencia de esa relación a lo largo de todo este título vamos a ver que se ataca el el fraude de manera distinta que la simulación por lo tanto este artículo 23 sigue siendo antifraude pero no anti simulación en el caso de oficios y profesionales o sea si exterioriza y este hay facturas y está exteriorizada la relación la presunción no se va a activar volvemos al 29 subsidiariedad acá dice que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registran relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o proporcionarlos a terceras empresas la empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última esto es muy coherente o sea no se le puede exigir el total de una relación si la empresa usuaria recibió los servicios durante un periodo limitado es raro que en el título diga subsidiariedad y no se plasme en el texto este contenido que en el 30 si está materializado en el 30 que no hubo modificaciones habla de que primero se debería reclamar a la empresa a la empresa que formalmente registró al trabajador y en caso de no responder a ser insuficiente ir en contra de la solidaria esto en su momento no fue receptado por el famoso plenario Ramírez pero la letra sigue estando del artículo 30 y en este número 29 tenemos el título pero no hay nada en el texto que nos oriente respecto de cómo aplicaría esta subsidiariedad vamos al artículo 91 que nos habla del periodo de prueba el periodo de prueba básicamente lo que hace es alarga el plazo de tres meses a seis posibilitando que por convenio colectivo de trabajo se amplíe hasta ocho meses o un año depende de la cantidad de trabajadores esto lo dijimos al principio si es de seis a cien trabajadores hasta ocho meses y hasta cinco trabajadores un año esto depende de la voluntad colectiva de la negociación lo que sí es interesante es que acá estos seis meses de prueba no estoy encontrando una fundamentación del plazo porque en los tres meses anteriores del 92bis teníamos básicamente el precedente del plenario Zawadi que decía que no se podía pagar indemnización por antigüedad si no había antigüedad cuando en realidad la causa es el despido y tampoco es una indemnización es una reparación pero lo cierto es que hoy lo amplía a seis meses y que dice que sin derecho a indemnización en caso de extinción del vínculo lo cual esto mantiene el el criterio de la norma anterior ¿por qué digo esto? porque en caso de periodo de prueba no hay reparación por vestido y si hacemos un análisis contrario en ausencia de periodo de prueba si corresponde reparación por vestido entonces todas las causales que impliquen la ausencia de periodo de prueba esto es se contrate más de una vez a un trabajador por periodo de prueba después de una pasantía la relación no esté debidamente registrada fíjense que el último párrafo dice que el empleador debe registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación laboral caso contrario se considera que ha renunciado al periodo de prueba que implica renunciar al periodo de prueba básicamente la posibilidad de obtener la reparación por vestido a mí personalmente me gustaría que hubiera una buena reglamentación que permita establecer que la prueba sea un objetivo alcanzable por el trabajador y por el empleador y que le permita al trabajador tener cierta perspectiva de quedar efectivos y cumple los objetivos eso estaría estaría bueno porque el artículo 92 en sí lo que nos habla es de la acreditación de la demostración de la prueba como exteriorización del contrato no como idoneidad el artículo 16 de la constitución nacional única condición para acceder a un puesto de trabajo en el artículo 92 cuando se modifica el artículo 136 de la ley de contrato de trabajo nos dice que los contratistas que no cumplan sus obligaciones el que reciben los beneficios de los trabajadores va a poder retener lo que adeuden en caso deuda de remuneraciones o indemnizaciones y esto va a tener que ser reglamentado de alguna manera con algún sistema que permita materializar este mecanismo de retención que está reglamentado acá en el último párrafo de este artículo en el artículo 93 nos habla del artículo 177 que es la prohibición de trabajo para la mujer persona gestante que si bien se mantiene en los 45 y 45 permite lo que era una práctica habitual era estirar lo más posible el trabajo hasta la fecha de parto para poder tener una licencia postparto mayor esto básicamente lo que hace es recoger cuestiones de la materialidad lo pone en norma para evitar conflictos en el artículo 94 se sustituye el 242 en la justa causa y en la justa causa se agregan básicamente tres incisos respecto de cuestiones de incumplimiento por parte del trabajador en caso de medidas colectivas a ver está bien pero ¿qué significa pero? el artículo 244 de la ley de contrato de trabajo que es el abandono de trabajo también es una justa causa entonces podría haberse puesto podría haberse derogado el 244 y decir es justa causa todas estas cosas por ejemplo el abandono de trabajo y el empleador que intima al trabajador que incumple en su prestación el incumplimiento deviene en la extinción del vínculo sin indemnización digo esto porque poner el incumplimiento de una de las horas de las partes parece como que no está equilibrado el artículo y la idea es que haya equilibrio como justicia entre las partes para que después la aplicación sea lo más ecuánime posible también dice que al final previo al distracto debe intimar al trabajador el cese de la conducta injuriosa qué pasa si intima y cesa ya el despido no sería válido o sea solamente sería válido si intima y no cesa pregunto tenemos también en el en este en este artículo vamos al 245 es el artículo 95 el agravamiento indemnizatorio por acto discriminatorio personalmente entiendo que no existe el despido discriminatorio o sea no hay actos de despido con discriminación sino que hay discriminación en ocasión del despido porque digo esto porque la discriminación si bien afecta a un sujeto individual creo que el objeto dañoso de la discriminación es hacia un colectivo y el individuo es un instrumento del daño colectivo por lo tanto desde la ley ante discriminación la ley de la RUA creo que lo que se busca es reducir reducir esas expresiones dañosas acá lo que tomo por positivo es que se aborde el tema que se exteriorice que no quede oculto en el tema legal pero estaría bueno que se reglamente ¿por qué digo esto? porque cuando se da esta discriminación este artículo dice que se va a incrementar en un 50% lo que corresponde a de 245 y depende de la gravedad hasta en un 100% bien primer problema ¿qué pasa si estamos en relaciones laborales en contratos en los cuales no haya derecho son 245 ¿qué pasa en un periodo de prueba? ¿qué pasa en una modalidad eventual? ¿qué pasa en la construcción? ¿qué pasa en el a plazo fijo menor a un año? no tendría repercusión este artículo 245 dice entonces estaría bueno que se reglamente y se amplíe además hay algo también que es importante destacar que es la tarifación la tarifación o la reparación tarifada como consecuencia de la responsabilidad objetiva frente a una responsabilidad subjetiva tenemos una reparación integral pero frente a una responsabilidad objetiva podemos tener una reparación tarifada acá lo que voy es nosotros tenemos por ejemplo el incremento de 13 sueldos por discriminación de la mujer embarazada o la mujer o el varón que contrae matrimonio y nadie se escandalizó porque pusieran 13 sueldos en esos casos discriminatorios entonces lo que tenemos que hacer es establecer condiciones objetivas para que se aplique la reparación tarifada así generamos certezas a todas las partes involucradas desde mi humilde opinión acá lo que dice también es que lo dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral bueno esto es un tema bastante interesante porque la ley 23 592 dice que le otorga el peor castigo que el derecho le puede otorgar a un hecho es que no tenga alcance jurídico que no produzca efectos jurídicos entonces esto es Kelsen básico entonces lo que decimos acá es bien si va a ser nulo el acto del despido cómo vamos a producir la extinción definitiva del vínculo laboral yo estaba pensando digo tengo un amigo que se la mujer le pidió el divorcio porque no no conmugaban las mismas ideas políticas y yo digo qué pasaría si este amigo mío le dice no no el divorcio es nulo porque mi mujer se quiso divorciar por cuestiones políticas y esto es discriminación por lo tanto exijo la nulidad de la sentencia de divorcio y que se vuelva a a convivir conmigo bueno evidentemente sería bastante ridículo esto pero habría que analizar bien en el caso de relaciones laborales con entidades grandes o con empleadores de pocos trabajadores donde las relaciones son más personales donde hay distintas especies sucursales creo que amerita un poco un poco más de desarrollo y pensándolo ojalá la reglamentación pueda darle más vuelo a esto luego tenemos el artículo 96 que nos habla del fondo de cese y este fondo de cese lo que nos dice es que se podrá sustituir la indemnización del 245 por un fondo o sistema de cese al estilo IERIC al estilo construcción acá dice los empleadores podrán contar con un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista acá hay un tema porque los empleadores muchos empleadores toman seguros para cuestiones que no están involucradas con su voluntad o sea en el caso de voluntad ajena a las partes como es un fallecimiento una discapacidad un 212 u otras cuestiones se toman seguros para cubrir esos pagos en caso de finalización de la relación laboral el tema es que el 245 interviene la voluntad del empleador y en el 241 también la de las dos partes entonces es muy difícil encontrar un seguro inclusive acá dicen las empresas podrán autoasegurarse que permita esta cobertura donde el alia está viciado por la voluntad de una de las partes hay que ver cómo se reglamenta luego tenemos el artículo 97 que nos habla de los trabajadores independientes con colaboradores esto también hizo mucho ruido y cómo ya no hay más pymes ya no hay más trabajadores dependientes de hasta tres trabajadores pues no pues no primero primero acá lo que está diciendo es que se trata de trabajadores independientes el último párrafo nos dice que esto se aplica siempre y cuando no se manifiesten las notas de la dependencia técnica, jurídica y económica y la idea de esto que lo aplaudo es que se le dé cobertura de seguridad social al trabajador independiente que en buena hora que lo tenga creo que pasó bastante desapercibido el decreto 611 del 24 que en el artículo 12 de alguna manera reglamenta este artículo lo reglamenta de una manera muy sutil y dice bueno el trabajador independiente con tres colaboradores tiene que tener cobertura previsional de obra social y de riesgos ok dice los este esta figura jurídica se hace manifiesta con el régimen científicado para pequeños contribuyentes monotributo que con el pago del componente previsional y el componente de salud se da por cumplido ese requisito y pone en cabeza de la Secretaría de Trabajo la obligación de reglamentar el componente de riesgos y con eso queda cerrado el este artículo a ver si me dicen tres dentistas que quieren poner un consultorio y podrían no tienen desarrollo profesional importante para solventar los gastos y entre los tres este se agrupa un taller mecánico con el chapista el pintor y el que hace mecánica ligera este en un solo local bueno son diferentes opciones manifestaciones que perfectamente se adapten si me preguntan a mí yo lo veía más por el lado de lo que en su momento el INAES había hecho en el 2013 a través de su resolución 4664 que permitía a los trabajadores de la cooperativa tener las prestaciones de los trabajadores en relación de dependencia en lo que respecta a la seguridad social recordemos también que acá no lo dice en este artículo 97 pero el régimen simplificado para pequeños contribuyentes incluye la prestación de asignaciones para familias ¿qué significa esto? que bastante cobertura están teniendo que me gustaría a mí que se incluya también la prestación por maternidad para la trabajadora independiente un tema que está pendiente de desarrollo en nuestro país y que genera desigualdades entre la trabajadora independiente y la trabajadora dependiente siendo que no hay diferencia de protección entre estas formas de trabajo yo ojalá en algún momento llegue la prestación de maternidad para la trabajadora independiente pero por ahora esto está vigente está reglamentado y queda pendiente la manda de la Secretaría de Trabajo para dar la cobertura de riesgos a esta figura asociativa independiente luego como anticipamos al principio tenemos en el trabajo agrario la sustitución del artículo 16 y que nos dice que el trabajador agrario se rige continuo se rige por el periodo de prueba de la 2744 a pesar de que el artículo 2 lo excluye y en cuanto a la bolsa de trabajo del artículo 69 establece la posibilidad no la obligatoriedad la posibilidad de que los trabajadores agrarios sean tomados de la bolsa de trabajo de el listado que proponga la asociación sindical con personería agrario con lo cual lo que hace es generar libertad para el empleador de contratación y para finalizar como dijimos al principio se derogan del 8 al 17 y el 120 de la 24 013 el 9 de la 25 013 y el 43 al 48 de la 25 345 que implica el certificado de trabajo también se deroga la 25 323 que era complementaria de la 24 013 cuando no estaba vigente la relación laboral y una derogación amplia y abstracta que dice todo lo que se oponga a resultar incompatible con el contenido del presente título bueno este fue un abordaje fugaz del del capítulo 5 que creo que tenemos mucha normativa todavía pendiente para para esperar y fundamentalmente cómo va a ser recepcionada por los juzgados y qué contenido le van a atribuir a esto que estamos analizando pero yo entiendo que es recepción porque es prudencial las materialidades de las relaciones no hay significativos cambios más allá de la derogación de las multas y de alguna otra cosa específica que hemos abordado pero no va a cambiar sustantivamente las relaciones laborales así que este ahora yo voy a aprender de ustedes y escucharlos así intercambiamos opiniones muchas gracias muchísimas gracias a vos Pablo realmente fuiste muy claro muy didáctico le doy la bienvenida a Rodrigo que también es coordinador de la comisión de seguridad social para moderar las preguntas que vienen a continuación Rodrigo la primera pregunta que nos llega es justo de lo último que estuviste hablando Pablo se refiere al decreto 661 y esta mención respecto del monotributo y los colaboradores del independiente la pregunta es solamente podrían ser monotributistas los colaboradores del independiente o podrían ser todos cotizantes al régimen general de autónomos sí muy buena pregunta porque hay bastante indefinición por eso digo que vamos a tener vamos a presenciar mucho el desarrollo normativo porque tampoco nos dicen si pueden o no pueden tener trabajadores dependientes la norma dice que podrán estar inscritos en el régimen simplificado o sea no lo pone como obligatorio por lo tanto es muy 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 amplio yo creo que sí podrían ser responsables inscritos lo que pasa es que si son responsables inscritos no van a tener obra social porque no está previsto el sistema de cobertura de salud para los trabajadores independientes que no sean monotributos así que yo creo que y otra cosa que es importante si nosotros nos fijamos hoy un trabajador independiente cuánto responsable inscrito por el decreto 1866 cuánto cotiza la seguridad social también es un sistema prácticamente subsidiado no tanto como el del monotributo pero subsidiado al fin ¿a qué voy? si con el monotributo terminamos en la mínima cuando nos jubilamos con el responsable inscrito terminamos en la mínima esta distinción o estas exigencias declaraciones juradas y análisis y ver en qué categoría caemos y toda esta saltar de tabla en tabla yo creo que amerita una simplificación como la que se está proponiendo en distintos ámbitos sistemas productivos creo que es una buena oportunidad para simplificar todas estas estas cuestiones pero no no hay no hay definición tengo una segunda pregunta que trato de reformularla para ver si se entiende un poco mejor y está también relacionada con esto la pregunta dice ¿se entiende que este colaborador o colaboradores que integran junto con el independiente una especie de unidad económica deberían tener alguna forma jurídica pero en el nuevo código civil y comercial no existe la sociedad de derechos como tal ahora eso no está previsto ¿no es cierto? ¿qué forma jurídica tenía esta unión de colaboradores? para mí tiene toda la cara de una cooperativa pero no es una cooperativa porque a lo que voy a ver es que una cooperativa son todos trabajadores independientes en igual condición acá hay uno que es primus inter pares no 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 tiene la misma hay uno que es el que lleva adelante el emprendimiento productivo pero no tiene la misma jerarquía que los otros tres los otros tres se ensamblan en ese proyecto que no es propio por eso digo es muy sutil la diferencia correcto y eso viéndolo desde algunos de los colegas que están participando que trabajan en la administración tributaria llevaría una complejidad adicional respecto de lo que vos mencionaste de la aprobación de la subordinación técnica, jurídica y económica ¿no es cierto? si si vos me preguntás como te digo tres médicos odontólogos la profesión que ponen un consultorio para atender y uno dice bueno yo firmo el contrato de locación para contratar el consultorio y ustedes vienen y atienden y participamos todos de las ganancias bueno yo lo administro o el taller mecánico claro no nos confundamos no es para el que necesita empleados en relación de dependencia y dice ah con esto no tomo empleados en relación de dependencia tomo colaboradores no es para ellos correcto con el mismo ejemplo no sería para la secretaria del consultorio claro ella sería empleada en relación de dependencia te transmito otra pregunta que va por otro lado ahora dice ¿cuál sería si la hay la incidencia de las modificaciones de la ley respecto de ciertos tratados de OIT que están vigentes y suscriptos por la República Argentina ¿no? mira yo creo que no se ven afectados bien yo creo que no se ven afectados habría que analizar puntualmente cuál y ver dónde está la vulneración muy bien de hecho cuando yo cité la resolución del INAE 4664 del 2013 se redacta a propósito de la recomendación 193 del 2002 claro exactamente bueno acá preguntan no tenemos ninguna más no sé si alguna otra que quieren volcar a último momento al chat sino por lo menos las que han ido compartiendo son todas las que recolectamos bueno parecería que no de mi parte más que nada es agradecerte felicitarte por la calidad de la exposición realmente ha sido una clase magistral de una calidad excepcional que nos ha obligado a seguirte con mucha atención cada uno de los puntos así que muy agradecido Pablo gracias muy generoso Rodrigo gracias a ustedes por permitirme participar y compartir estas reflexiones gracias Guillermo querés dar un saludo a nuestro invitado si bueno muchísimas gracias excelente aporte quiero agradecer también a los asistentes y bueno invitarlos a las próximas actividades a los que quieran integrarse a este centro de estudios en administración tributaria de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires un centro de estudios para hacer aportes académicos y comentarles también que estamos preparando el décimo cuarto congreso nacional internacional de dentes recaudadores que próximamente vamos a confirmar la fecha será mediados de noviembre así que bueno muchísimas gracias profesor por la calidad y el compromiso y el aporte y a todos los asistentes muchas gracias buenas noches gracias